...tanto también a los niños, ¿no? Los niños se manifiestan con llantos, quizás a veces no hablan, pero sí lo hacen a través del dibujo, como pasó en este caso. Y por eso quiero hablar con Andrea, que es referente de la ONG Mamá en Línea, que fue quien acompañó a la mujer de esta niña, que fue abusada por su padre a los 8 años. Bueno, también la golpeó. Que nos cuente un poquito cómo fue la situación, cómo se dio y en qué situación está ahora. Lo detuvieron el viernes. Así que te vuelvo a saludar, Andrea. Hola, otra vez, Rosario. Y te estaba contando un poquito. Bueno, detectan en el colegio... Contale un poquito desde el principio, por favor, Andrea. Bueno, los cambios en esta nena, tenía 8 años, los detectan en el gabinete del colegio, llaman a la mamá, manifestando los cambios de conducta, y la manifestación que tenía la nena era a través de dibujos y a través de juegos. Bueno, ante la sospecha de un abuso, la madre hace lo que corresponde, que es hacer la denuncia inmediatamente para saber qué era lo que le estaba pasando a la nena. Ella, tiempo después, manifiesta que es su papá el que la está abusando. Y cuenta algunos detalles. Empieza con tratamiento psicológico, aparte sigue en marcha la denuncia, viste que se tienen que realizar un montón de pericias que van preparando para la Cámara GESEL. Y la Cámara GESEL se realiza el día 5 de abril, donde fue contundente, la nena manifestó un montón de cosas más que no había contado antes, como las amenazas reiteradas del padre, los golpes, cosas que no se sabían, y la niña, con la contención psicológica que tenía, pudo manifestar. Por eso se llega a la detención de este viernes a las horas de la tarde de su papá. Yo decía, ¿no?, que muchas veces nos encontramos en estos casos, a veces con la negatividad, a veces con cuestiones que tienen que ver con que se toman un tiempo antes de denunciarlo, y cuando hablo de denunciar, digamos, de los mayores. En este caso, por lo que vos comentás, la madre inmediatamente que le comunican esto desde la escuela o desde el gabinete de la escuela inmediatamente hace la denuncia. Sí. Sí. Creo que es lo que corresponde. Por ahí algunos tienen miedo o hay amenazas. Por eso es que muchas veces los niños tardan en hablar. Claro. Tardan en manifestar estas cosas, pero creo que el adulto responsable tiene que como primera medida realizar la denuncia ante cualquier tipo de duda, ya sea que la manifiesten en el colegio o en cualquier lugar. Digamos, en esto también de alguna forma una pregunta que te hago. ¿Los padres estaban separados o vivían juntos en la misma...? No, los padres estaban separados. En este caso estaban separados. Esto ocurre durante las visitas con el padre biológico. Ajá. Pero no es cuestión de que porque estén separados que no, 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 dentro del ámbito de la familia y las mamás tampoco están al tanto de que esto pasa. Ajá. Los pedófilos son personas muy perversas y buscan los momentos donde pueden estar solas con el menor para realizar los abusos. Vos que estás en la temática, ¿no?, que es una temática muy compleja, ¿vos creés que la justicia ha avanzado en estos temas como para actuar rápidamente o seguís viendo una lentitud en la justicia para resolver estos casos? Mira, yo te manifiesto lo de Branson desde que está la Fiscalía descentralizada, el doctor Cibuet es una persona muy comprometida con el tema y se realiza rápidamente. Ajá. La verdad que labura muy a conciencia estableciendo con pericias con todo lo que tienen que hacer para llegar a la detención de estos sujetos, ¿no? Ajá. Ajá. Es una problemática muy exclusiva lo que es abuso sexual en la infancia. por eso han realizado capacitaciones a nivel judicial. Nosotros siempre pedimos esto, ¿no? Que se capaciten todos los sectores de salud también porque muchas veces se reciben en los hospitales niños que fueron abusados y están obligados a realizar una denuncia. Ajá. también así los colegios la denuncia la podrían haber realizado directamente las maestras. Ajá. En este caso al comunicarle a la madre la madre tomó la decisión de hacer la denuncia pero los maestros también están obligados a si detectan alguna sintomatología más allá de avisar a la familia de realizar una denuncia también. El año pasado se logró esto de que por ley cualquiera está obligado a denunciar hacer una denuncia cuando sospecha de un abuso. Ajá. Ajá. La verdad que hemos impulsado desde la ONG Mamá en línea un montón de cambios de leyes que vamos consiguiendo para que para cercarlos para que no tengan salida esto de acompañar la quita de salidas transitorias la imprescriptividad del abuso con la modificación de la ley Piazza Ajá. la simple tenencia a pornografía infantil que desde Mamá en línea nos preocupa mucho este tema porque no estaba penalizado y para hablar de el grúmen es la antesala del abuso sexual concretado es el abuso de las redes sociales y el pedófilo también busca esto de a través de las redes de obtener material intercambiar y la tendencia siempre de pornografía infantil no estaba penalizada los pedófilos se mueven en muchos ámbitos y bueno lo bueno es concientizar por eso nos parece importante hablar de abuso sexual infantil hablar de protección a los niños desde el jardín de infantes enseñarles a que su cuerpo les pertenece que nadie tiene derecho a tocarlos esto desde chiquitos tenemos que hablar con los nenes para para protegerlos en todos los casos no hay una 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 cuestión también este digamos del cuidado que se tiene que tener con las redes no este hay una hay una situación a veces que uno puede ver y nosotros que para la información utilizamos este muchísimo en las redes muchas veces cuestiones que se permiten o se siguen permitiendo en las redes que me parece que no corresponden no y que inmediatamente se debería actuar sobre esos temas también porque oye un pibe accede a través de una computadora si nosotros no le ponemos los seguros correspondientes o de un teléfono sin ponerle las claves correspondientes o los seguros correspondientes a cualquier información y esto hace que también se puedan conectar digamos a veces por ejemplo yo tengo mi hijo que juega que tiene 12 años juega online con un montón de gente que por ahí no conoce si si nosotros no estamos atentos a eso también a través de esos juegos o de esas redes pueden generar contacto con personas que pueden ser nocivas el tema de los juegos en línea es altamente peligroso todos los juegos que tengan chat o todos los las redes que tienen chat son altamente peligrosos porque el anonimato del otro lado es lo que permite que el abusador vaya contactando creando la empatía con el chico hasta llegar al abuso por eso tenemos que ocupar nuestro rol de papás ¿no? lamentablemente en nuestros casos siempre somos nosotros los que ponemos internet en casa les ponemos la computadora pensando que estando dentro de casa van a estar seguros y les damos acceso a un mundo que no conocemos y que no conocen ellos por eso esto de navegar juntos de enseñarles el peligro que que se encierra detrás de un chat porque los amigos que tenemos no son amigos reales y a veces los chicos por tener mayor cantidad de amigos o seguidores aceptan a cualquiera y no sabemos quién está del otro lado los amigos de las redes sociales son muchas veces y la mayoría de las veces perfectos desconocidos entonces esto se los tenemos que enseñar a los chicos desde que les ponemos la computadora en casa Andrea podemos hablar un poco para darle un cierre de la causa sobre Firu Alaniz cómo se llegó a esto y cómo se resuelve cuáles son los pasos a seguir y de alguna manera concientizar el respecto de esta persona si esta persona aparte de de abusar de su hija es un profesor por eso salieron bastantes escraches en todo el pueblo avisando porque creo que tenemos que saber quién es el que está del otro lado y que abusa de un niño porque lo hace permanentemente si no es que se levanta un día y abusa de cómo abusó de su hija seguramente lo ha hecho antes o lo va a seguir haciendo por eso lo bueno es hacer una denuncia para que se termine con el delito y tengan que estar donde tienen que estar los pedófilos que expreso que la justicia actúe para separarlos de la sociedad porque no pueden convivir en sociedad ya que permanentemente van a tratar de realizar sus actos perversos que es abusar de nuestros chicos lamentablemente es esto lo que pasa abusan de nuestros hijos y nosotros tenemos que estar atentos para hacer prevención que lo que se hace muchas veces con la denuncia al margen de hacer justicia por el niño abusado es prevenir que siga sucediendo supongo que el fiscal la roda indagatoria ahora después de la detención y ya se pedirá una presión preventiva para que quede detenido hasta el proceso judicial hasta el juicio oral bien no sé si queda algo más por decir Andrea comentame vos y lo que me gustaría resaltar es esto de estar atentos a los chicos de ver cualquier cambio de conducta que tengan los niños hacen una regresión muy importante son cambios bastante significativos se vuelven a orinar o se hacen caca encima cuando ya no están en edad lo manifiestan con dibujos con juegos tenemos que estar atentos como papá a todos los cambios quien más que nosotros conocemos a nuestros chicos entonces hasta cualquier cambio consultar consultar con el pediatra consultar con un médico que pueda determinar sacando todo lo demás para que realmente se pueda ellos puedan determinar que lo que se está apareciendo es un abuso ¿no? los maestros son muy importantes y se están capacitando la justicia también pero pedimos mayores campañas de prevención lo importante es que desde el estado se hagan campañas de prevención porque los pedófilos pueden abusar de nuestros niños porque pueden exactamente es por eso porque no hay campañas de prevención porque los papás no están atentos entonces todos teniendo conocimiento que tengan una educación sexual integral desde el jardín de infantes es importantísimo para que todos los actores estemos alertas y atentos para cuidar lo más valioso que tenemos que no es nuestro futuro sino que es nuestro presente que son nuestros hijos bueno está bueno también que se sepa quién es esta persona lo que hace y bueno lo peor es que lo que más me pone la piel de gallina y hasta me angustia es que sea profesor o sea uno siendo madre permanentemente está exponiendo a sus hijos y más allá de que algunos digan que no y demás a mí el tema de la ESI yo no estoy de acuerdo con la ESI sí siento que hay que enseñarles las diferencias pero no hablarles de sexualidad no hay que quitarle la no 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 hablarles de sexualidad no pero enseñarles desde el jardín infrante que su cuerpo les pertenece que nadie tiene derecho ni a tocarlos ni a hacer cualquier tipo de violencia contra el chico que el chico se pueda defender que pueda hablar claro en eso estoy de acuerdo pero siempre hay algún docente bueno en este caso también era profesor que toma sus ideologías y la lleva por ese lado y termina estando es que por eso tiene que haber una capacitación de docentes y de todos los ámbitos el Estado tiene que estar presente para que se pueda realizar esto de una educación sexual integral como corresponde yo sé que es difícil pero es importante seguro en eso coincido pero viste siempre tenés los casos en donde se va por el otro lado y la argentinidad como digo yo viste uno se termina aprovechando una cosa y la lleva para el otro lado y uno se termina quedando con esa foto y no con lo que realmente importa Andrea te agradezco muchísimo la comunicación y quedemos a disposición para lo que necesites tanto para este caso como para cualquiera un abrazo Andrea gracias por igualmente un gusto hablar con ustedes y hablar de de abuso sexual en la infancia es prevenir así que muchísimas gracias y estemos atentos para que no siga ocurriendo un abrazo grande muchas gracias Andrea ahí está Andrea Desmugres periodista y forma parte de Mama en Línea ayuda a las víctimas de abuso y bueno fue una de las que llevó a cabo toda esta denuncia y estuvo conteniendo a esta niña que fue abusada y golpeada muy violentamente por su padre referente del PJ actualmente político y profesor así que estemos atentos porque puede estar en cualquier lado Luisito nos vamos un pequeño corte porque veo que yo llego a Línea vamos a descomprimir y vamos a